Ese es lo que hace si no me toco Vine a traer el regalo de San Valentin ¿Qué? Argentina, Argentina ¿Qué reguitos? ¡Ay! ¿Qué acaba de pasar? ¡Háble de sésamo! Buenísimo Delible timing ¿Qué onda? Ahí dice la gente Ráculo No estabas ayer, Tano No, ni estaba ¿Qué hiciste? Estaba haciendo cosas Estaba ocupado Escucha Vos primo, que no estuviste el... ¿Cuándo no estuviste vos? El viernes no estuviste Ayer, ayer, ayer Sí, el viernes Ah, ok Me agarraron... Bueno, me agarró Yoshi y me dijo que... Ah, God Ah, bueno God, ¿no? Elian, ven, ven si necesitas, ayúdame No, casi hay remix de la situación anterior Pero... Ve lo que... Ve lo que acaba de pasar, dale Yo creo que hay constancia de que yo no fui, que fue el policía, eh Mira, wey, malas noticias, me ando cagando, wey Y anda... Y anda, para gordo Bueno, si llego, bien, wey, si no, ni pedo ¿Qué vas a correr? No sé si... ¿Que vas a correr? ¡Ja, ja! No te... ¡Y kido duully, isla! ¿Que hace? No gliten, hijo de puta A la dejo esta albvvvvvvvvvvva Éste momento ¡Ja, ja, ja! Sólo tenía una cita y... y no la tuve, guacho Por eso no cojo Yo ayer tenía una cita y Matías dijo Les explico brevemente Y vinimos y estuvimos dos zorras Yo te lo expliqué Yo te tiré las tres cosas Apenas llegó ¡Olecito! Se cae No me digas así Te estoy escuchando Díselo, dilo, dilo ¿Lo vas a decir? No, 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 no ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¡Yo no lo dije! ¿Por qué dijiste esa palabra horrible? Yo no la dije Voy a decir Voy a decir la N-word en tres En dos En uno Pero yo ¿Qué animal, boludo? No Amigos ¡Gordo de mierda! Oh my god Me buggeó todo ya O sea, es que para ser autista El gordo este asqueroso ¿Cómo te llamas tú la nueva? Le vende bolsitas a su nuevo novio ¡La nueva! ¡Ajá! ¡Gracioso! O sea, ya se le ve más madura ¡Dios! ¿Lo viste el gorro? Y yo trabajo en el meca Mira que está como nuevo, boludo No lo choquees, por favor ¡La puta madre, ruso! ¡Nuestro Kato, nata! ¡Pero es la puta que te parió! Muchachos, hoy ya, güey, me apretaron, encontré una pared, pelotudo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡WEEE, que es la viga, güey! ¡WUHUUU! ¡No sé por qué es la viga! ¡Qué puta de suerte tengo, amigo! ¡Qué puta de suerte tengo, guata, fúrgues! ¡Dale, para la tela! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me descarrilan! ¡No, mi carro! ¡Mi carro! ¡Jajaja! 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 ¡Adiós, a la venga, iliotas! ¡Jajaja! ¡Chao, iliotas! ¡Muelete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Mamá de sobrevivir! ¡Jajaja! Cualquier cosa, nos encargamos de la seguridad. Esto es totalmente seguro. ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡No! ¡No duró lo que tenía que durar! ¡Perfecto timing! ¡Jajaja! 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 Está tan enfocado en reservar la seguridad que ni se asegura de él! ¡Mama mía! ¡Y en un restaurante! ¡Esto es el colmo! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué está pasando ahí adentro!? ¿Qué pasó, Alfred? Me agarró a gol, que se me ocupa el hospital. Pero quedate quieto ahí, idiota, en comisaría. Oh my god. Oh my god, gordo de mierda. ¿Para qué te bajas, perro? Pero para qué te moves, idiota, la concha de tu puta madre, gordo de mierda. Oh my god, dios, idiota. ¿Y para qué te moves? ¿Para qué te moves? ¿Por qué no te quedas quieto? ¿Te pica el culo, estúpido? Hola. Hola. ¿Quién habla? Soy yo, la puta que contrataste anoche. Para que te baile. ¿No contraté ninguna puta? Sí, a nombre de Miguel, eres tú. Entonces, ¿va a querer el baile o no? Drake, decime. Juan, nos sigue Lely, eh, nos sigue Lely. No, no. No, no, no. Él, él corrió, él corrió. Pero más vale. Se va de vacaciones, eh. Se va de vacaciones, río. Se va de vacaciones y no cago. Se va de vacaciones y no cago. Se va de vacaciones. Yo manejo el helicóptero oficial por ahí, él puede aterrizar, créame. Si lo maneja bien. Sí, yo sé. Y si no, la otra es una escalerita. No, pero ir hasta el YouTube, hermano, me estás matando. Yo le estoy dando las soluciones que a mí mismo se me plantearon cuando me caí acá. Ah, ¿eso te plantearon? Yo le planteé. Porque yo me caí. No sabía que existía tanta terraza. Hermano, sos estúpido. ¿Y ahora cómo bajamos los dos? Bueno, quédate acá. Quédate acá.